Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días y feliz viernes. Te he esperado un día de la semana. He llegado con ustedes, con vosotras, la buena compañía que siempre tengo en el programa, con Jerry Monsoya. Hoy me he jugado con el Jerry, hoy me he jugado a ser feliz comienzo, el día de semana para ti. Absolutamente, Alejandra. Llegamos al viernes, que ya es una buena noticia para comenzar el día. Y hablando de muchas noticias, Alejandra, ese titular a mí de los chicos en España, yo creo que va a generar debate. Vamos a vernos adelante con Pau Bosquera sobre esto y sobre todo en qué estamos en este momento, Alejandra, en términos de igualdad, de feminismo, qué pasa con estos muchachos que ya son universitarios, deberían tener pues ya una preparación o más conciencia. Vamos a ver qué pasa, pero vamos a ver de otro tema mucho, mucho más serio en las redes sociales. Así es, y es que por primera vez, desde las crisis de los útiles en Cuba, no lo cito, tenemos una amenaza directa del uso de un arma nuclear si las cosas continúan por el camino que van. Esta es la dura, y me parece que hizo el presidente Joe Biden sobre las amenazas de Rusia. El alerta ayer es feliz, todo un armaguero, y esto continúa de la manera que estamos. Sí, dice que no hay manera de utilizar armas nucleares y llegar al armaguero, no sea el fin del mundo, básicamente esto. Por supuesto, prendió las alarmas a Alejandra, porque el presidente fue muy directo al hablar sobre esta amenaza, mientras que, por ejemplo, el Departamento de Estado, asesores de seguridad, han tratado de llevar las amenazas de Rusia con calma, diciendo que hay que prestarles atención, pero que por ahora no tienen claro los movimientos de incendio. Y, como están estas dos partes, le vamos a preguntar a los televidentes qué creen sobre estas advertencias de Biden, y si realmente ellos ven, nuestros televidentes, Alejandra, que se pueda utilizar un arma nuclear para atacar a una población en estos tiempos. Y, pero ojalá que así no sea, esperamos sus comentarios, arroba café CNN, arroba J, montoya CNN, arroba Alejandra. Arroba J, montoya CNN, arroba J, montoya CNN, arroba J, montoya N, 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 arroba J, ¡Gracias!